Barbie Franco es una de las personalidades argentinas más activas en las redes sociales, donde constantemente está compartiendo diversos aspectos variados de su vida, tanto en su carrera como en su ámbito privado. Con una atención especial en los momentos que comparte con su hija, Sara Burlando, la compañera de vida de Fernando Burlando ha transformado su enfoque en las publicaciones desde el nacimiento de su primera hija. Ahora la pequeña es quien se lleva el protagonismo, y roba la atención de los 2.1 millones de seguidores que acumula su madre en Instagram. Esto ocurrió nuevamente, cuando la influencer mostró un video de su sucesora que enterneció a todos. La heredera de Franco y Burlando es una niña que se mantiene muy activa, aprendiendo todos los días cosas nuevas. En distintas ocasiones la modelo dejó en evidencia las actividades que realiza su hija, que van desde pintar, tomar clases de ballet y montar a caballo. Además de divertirse, la niña aprende constantemente. En las últimas horas, Barbie fue quien compartió un video en donde se la ve a Sara aprendiendo las vocales. En la grabación se puede ver cómo la niña repite las letras que su madre le está enseñando. El momento en el cual un niño aprende las vocales es un instante fundamental para su desarrollo, pero también es un hito emocionante para los padres que son los primeros educadores de sus pequeños. Todas estas experiencias únicas llenan de orgullo y alegría y esto lo demuestra Barbie cada vez que comparte una nueva aventura de su pequeña, quien en aproximadamente un mes va a cumplir dos años. La pequeña se encuentra en una etapa de la niñez que es mágica y está repleta de nuevos descubrimientos diarios. Con una sonrisa radiante y una energía contagiosa, la hija de Fernando Burlando y Barbie Franco está constantemente aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Cada uno de estos nuevos instantes son compartidos por su madre, quien en sus redes muestra con mucha emoción los nuevos logros de la pequeña Sara Burlando. Los seguidores de la influencer celebran también los emocionantes momentos de la pequeña, cada vez que Franco comparte contenido en donde su pequeña es protagonista. La audiencia refleja en los comentarios el cariño que sienten por la familia Burlando. A punto de...